Bueno, es que puedes tener una granja de magmaqs en tu casa, ¿sabes? Hostia, ya ves, ya ves, tío. Bueno, si tienes suerte de que te sale el spawner, porque yo he visto varios sin spawner. Sí, es según, en plan, hay como tres o cuatro tipos, generaciones, y te sale o no te sale. Que ya ves tú, en verdad, el magma cube es un mob que, en verdad, cuando tienes tres magma de esas, no vuelves a cogerlo en su puta vida. Ya, bueno, para hacer magma blocks, como haya muy mala en skyblock, también te sirve. Ya, pero me refiero, yo es un mob que en la vida he cogido la crema de magma, me he hecho una poción o dos y tal, y luego ya tampoco me hago pociones, porque como voy volando con las elitros... Ya, yo en el mundo de supervivencia este que tengo un poquillo abandonado ya, lo que tengo es que hacer la granja de magma y en el bioma este, no sé cómo se llama, en el cabello de los magmas, en la 1.16. Muy bien. Me huele a que los magmas, tío, los magma blocks, van por encima del magma, de la lava. Está gracioso, tío. Sí, está guay. Hostia, ha aparecido en la cara de un gancho, tú. Qué bonito, ¿no? Te ha dicho que ese es el futuro, ¿no? Sí, sí, me ha puesto aquí los zamuletos que tiene en la cara. Mira el cofre. Está conmigo. Ha pasado, ha pasado de largo. No sé lo que es, ¿eh? No es un Freddy. Me carga un totem sin nada. Caja herramientas, vámonos. Si ves lo que es, avísame, ¿eh? Vale. Escucho el corazón. Pero he mirado lejos. ¿Escuchas su corazón? Qué maldito. No, ya no. Se fue. Estoy reparando, ¿eh? Pues lo tenemos de aquí al lado. Mierda, al irme se ha saltado. Ah, vale, se ha saltado. ¿Lo tienes por ahí, ya? Eh, lo estoy escuchando. Mazo cerca. Mira, ha pegado al otro. La enfermera, puede ser. Va como flotando. Sí, tiene pinta. Vale. Se me acaba de pitar. Por el movimiento que he estado haciendo. Totem en la mierda. Voy a seguir con el... con el motor. En la enfermera, en la enfermera, en la enfermera. La enfermera, porque la estoy viendo ahora mismo la... la silueta. Sí, va, acotando. Está campeando. Está campeando, ¿te lo pudo? Sí, no. Está campeando totalmente. Hay que hacerle motores. A que se joda. Yo estoy con una que la mitad. Muy bien, te estoy viendo. Ah, nada, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Un motor, en su puta boca, la rata. Ahora que no está por aquí... Lo haría este motor, aunque es muy arriesgado, ¿eh? Yo a ver si me da tiempo un día de esto. Si me veo algún capítulo del OneBlock, en plan, yo me meto, veo un cachito, un cachito, subo viviendo. Y le doy like y ya está. Bien, muchas gracias, tío. A ver si consigo... un poco más de tiempo... Tengo capítulos graciosos, ¿vale? Pero también tengo capítulos, tío, que... son de... A lo mejor me pasaron 20 minutos picando el block, porque es que no hay otra cosa que hacer. Sí. Y no tengo arena, no tengo tierra, no tengo de nada. O sea, estoy jodido. Bueno, arena... Hay un datapack... Hay un datapack... Que yo jugaba en un skyblock, que te daban los hacks. En plan, cuando mataba a los hacks, te daban arena. Ya, eso tenía que estar en el Minecraft normal. Ya. La verdad. Buah, loco, la enfermera me ha pegado. Una pillada que flipas. Yo estoy aquí con un motor... Hostia, tú, chate. Te has perdado, por culo. Y que se te ha hecho ahí. Voy yo, voy yo. Voy a salvar al hombre este. Vale. Si el subnormal no la trae hacia mí, porque vamos. No, no, no. Está aquí conmigo, tranquilo. Va, no, va. Va por vosotros, va por vosotros. A ver si consigo fallar el... Está siguiendo a una tía. Pero ahora me ha visto a mí, encima del montículo. Yo estoy aquí en el motor, andando el gilipollas. A ver si viene para acá para que podáis salvarla, pero no. Vale. Botiquín verde, ¿vale? O sea que... Te curo la vida con esta. No, yo tenía una caja de herramientas y se me ha jodido. Ya. La caja de herramientas, ¿sabes lo que te recomiendo hacer? Que no la uses, ¿vale? Y tú te pones a reparar normal. Y cuando... Que cabrona, tío. Después de haber dejado culo, eres imbécil. Me digo como una tía, ¿eh? A la moto. Y cuando... Y cuando te quede nada para acabar el motor, reparas. Con la... Con la... Esa de herramientas, ¿sabes? Vale. Es como para darle el último tirón. Pues si me ocurre algún truquillo así más... En plan granja es muy fácil de hacer o cualquier cosa, te digo, por lo guando. Yo por ahora no estoy haciendo granja porque no quiero... ¿Cómo se dice? O sea, no quiero estropearme. Quiero hacérmelo más... Bonito que técnico. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Así empecé yo también de subida y al final... Bonito nada. En plan, en almacén me salió auto guapo, pero ya lo dejáis. Para el técnico ya tengo el técnico. ¿Sabes lo que me refiero? Sí, sí, sí. Es más, yo estaba... Lo que te dije de la sida esta que colgaste desde que empezaba ahí en la aldea esa. Te mola o qué es. Estoy buscando alguna casa así que es fuera fácil y demás para hacer decorativa. Para empezar ahí una especie de serie o cualquier mierda. Joder. Me da pereza porque... Es por la decoración, tío. Se la va a tomar. Vale, viene a por mí, creo. Pero es que también tienes que ver qué tipo de decoración... Es que la gente... No es por nada, ¿eh? No es por ti, ¿eh? Digo, la gente tiende a... La decoración no tiene por qué ser... Macro brutal. No tiene por qué hacer una macro... A ver. ¿Tú sabes hacer decoraciones de estas, de casas gigantes y tal? No, como yo. No sé hacer casas gigantes, pero no mucho, ¿vale? Entonces yo me hago pobrecitos, ¿sabes? Y poco a poco, cuando vayas mejorándote en casas pequeñitas... Verás como cada vez dirás... Necesito una casa más grande. Necesito hacer casas más grandes para decorar mejor. Y así, poco a poco, irás haciendo casas más grandes. Y ya está. No sé, es que lo que pasa es que yo las casas en Minecraft, a no ser que sea decoración, lo veo un poco estúpido, ¿eh? Porque ¿cuántas veces has dormido tú en una casa? Cuando yo jugaba al principio en todas. Ahora ninguna. A ver, al principio sí, pero cuando ya tienes mucha granja ahí dispersa de brujas y de tal... Nada. Te llevas la cama encima y ya está. Y ya está. Lo veo un poco gasto... A ver, no gasto, porque es más chiquipollas, lo que necesitas. Pero un poco necesario. No, tengo que dejar el lado. Venga, chavales, tienes que ver el motor. El motor este lo tengo ya, ¿eh? Lo tengo ya el motor, ¿eh? Ah, vale, vale. Ves a salvar a la joven esa que está ahí arriba, rápido. Que está con la otra. Ya está cargando, además. A por el otro boito. Vale. A ver si consigo subir a montículo, tú. ¡Loco! ¡Sálvalo! Al que está colgando. Sí, sí, coño, pero estoy dando la vuelta por aquí. Ah, vale. ¡Venga! 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 ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ah, saltito! ¡Uy, va, casi! Estoy en el motor, es que lo voy a... Lo veo, lo veo chungo, ¿eh? Voy a escapar, lo veo muy chungo. Tengo botiquín. No, 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 defiende. Me ha hecho todo el quiebro, pero de otro lado. Me ha puesto la cara a ver si consigo un poco de tiempo. Pero, ¿está muerto? ¿Está dónde? Ah, vale, vale, vale. Al lado de la puta trampilla, loco. Me ha colgado y está a... En mis pies a dos centímetros, literal. Nos verá. Tiene vocación de enfermera. Le hemos cagado, ¿eh? Se llama vocación de enfermera, que es... Que puede ver a los que se están curando. Mira, mira, te está campeando, loco. Ya, no. Te está pegando un campeón serio, ¿eh? No, si, Atlantía está cerrada. Si es que da igual. Voy a por ti, voy a por ti. Si llena es capaz... La estoy viendo a ella, la estoy viendo a ella. Espérate. Me la estoy escuchando yo aquí, vamos. Sí, sí, la estoy viendo. Te saco, ¿eh? Te saco, y se está corriendo. Vale, vale. Justo empezando el stubert. Fíjate. Lo siento, tío, por el stubert. Es una putada porque te he quitado un... Has perdido un gancho así, ¿sabes? ¿A lo que me refiero? No, no, sí, de igual. Eh, una cosa. Voy a ver si puedo salvar a la otra. Y tú mira a ver si puedes... Eh, abrir la puerta. O preparar la puerta. O dejarla a un toque. Va por ti, va por ti, loco. Va por ti. Ah, no, se ha dejado matar. Yo estoy aquí en una puerta, creo. Eso es esto en una puerta. Va por ti, ¿eh? Sí. Yo no iría por eso. Le voy a la otra puerta, ¿eh? Está... Al ladito. Para el otro lado donde estaba subiendo. Mira, loco, ya la he abierto. Mierda, mierda. La enfermera me viene. Acabamos, tío. Pero no me voy, ¿eh? Vete, vete, vete. No, 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 no. Hostia, que tiene noes. Qué guarra, tío. Qué guarra, loco. Tiene lo de que cuando abre la puerta, te revienta. Ahora me sacas. Me va a poner delante. A ver si puedo irme. Va a campear la puerta que flipas. Abre la otra. Vete y abre la otra. No, no, no. Vete y abre la otra puerta. A mí me queda mucho tiempo. Loco, vete y abre la otra puerta. Vale. Que me queda mucho tiempo. Y la está campeando. Me tiene a mí delante. No puedo hacer nada. ¿Sabes? Sí, sí. Antes de que te estuve, le intento pirarme. Cuando la abras, irá para allá to' loca. Entonces, cuando tienes que darle toda la vuelta, me sacas y nos vamos. Vale, la estoy a la puerta. Y si no, te piras, ¿eh? Creo que va para allá, ¿eh? No, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Vale, me estoy abriendo. Nada, nada. No me puedo ir. Tienes tiempo, ¿eh? No te preocupes. Has entendido todo su lucecita. Menuda campera de mierda, loco. Y... Se va para allá. Abierta. Se va para allá. No, no, no. Se queda aquí. No, no, pero abre la del todo. ¿Has abierto? Sí, sí, está totalmente abierta. Pues nada, cuando eso te pira. Cuando me mate, te pira. Voy a intentar llegar a ti. Está dándome vueltas, ¿eh? Creo que se va a la otra puerta, ¿eh? No, no, no. Este, no, no. Va por delante de ti. Nada, 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 nada. La tiene delante. Ni caso, ¿eh? Vete por la otra puerta. Vete por la otra puerta. Estás bien, estoy bien. Uh, madre mía. Qué dolor de brazo de flickear, loco. Voy. Aguanta. Un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Aguanta. Ahora a correr. Correr a esta puerta. ¡Loco! El botón me está apetando a la E. Corre. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Porrata! Te pasa porrata al ratita. Le hemos ganado. Esta es, coño. ¡Porrata! ¿Has visto como las de pistado? Eso le pasa porrata. Sí, sí, sí. Joder. Ahora hay que ponerle camper, loco. Es que vamos. Voy a poner good camper time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!